Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son los exámenes médicos ocupacionales que deben practicarse en forma obligatoria? Para realizar las evaluaciones médicas del médico debe recibir un perfil del cargo, del paciente. Bueno, entonces primero antes de mirar si se debe de enviar el perfil o no, hablemos un poco sobre los exámenes médicos ocupacionales. ¿Qué es eso? Son unos exámenes, son unos actos médicos que tienen por objeto revisar al trabajador, revisar las condiciones del trabajador, revisar los diagnósticos del trabajador respecto al cargo que va a iniciar o respecto a una situación de salud o respecto a la finalización del contrato. Estos exámenes médicos son obligatorios. La resolución 2346 del 2007 y el decreto 1072 del 2015 establecen la obligación del empleador de realizar estos exámenes médicos. Todo en la protección de la seguridad y salud en el trabajo, del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Antes, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se denominaba salud ocupacional, pero cuando llegó esta ley 1072, pues entonces nos trajo la modificación y ahora en adelante todo lo que antes llamábamos salud ocupacional, hoy en día se llama sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta resolución regulaba precisamente, regula precisamente los exámenes médicos ocupacionales en salud ocupacional. Pero entonces, como ahora se llama el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pues en este momento sigue aplicable dicha resolución. Entonces, en esta resolución, pues nos dice qué tipos de exámenes debe realizarse, en qué consisten los exámenes, cada cuánto hay que hacerlos, dos características muy especiales que deben de tener en cuenta todos los empleadores. Entonces, los tipos de exámenes que existen médicos ocupacionales son los siguientes. Examen de ingreso o preocupacional. ¿Qué es ese? Pues que antes de empezar a trabajar se envía al aspirante a realizar ese examen de ingreso para mirar las condiciones de salud física y mental antes de la contratación de este trabajador. Aquí hay algo que debo puntualizar. Recuerden que si yo envío a un trabajador a hacerse el examen médico, y ese examen médico resulte, digamos que no como yo quería, eso no puede ser causal para decirle a un trabajador que no. No, la ley Klopatowski, la ley 391 del 97, no se establece la protección contra la discriminación por una persona que sufre de un padecimiento médico. Esa no puede ser la única razón. Tiene que ser que en el perfil del cargo se diga que la persona debido al perfil del cargo no puede realizar la labor. Por ejemplo, piensen ustedes una persona que sufra de un problema muy grave en la columna vertebral y esta persona tenga que cargar cosas, pues es una persona que es incompatible el cargo con la enfermedad que tiene. Y entonces se justifica bajo ese entendido. Pero no se puede tomar de forma genérica de que, ah, es que usted por allá yo vi que tiene como que un problema, entonces no lo vamos a contratar por eso. Porque este trabajador, si tiene las pruebas de demostrar que fue por esa razón que no lo contrataron, él perfectamente puede iniciar una acción de tutela o una acción judicial para que le protejan su derecho. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso con el examen de ingreso o preocupacional. Otro examen es el examen o la evaluación médica ocupacional periódica, que esta se da cuando estamos ante una, digamos, depende del factor de riesgo laboral, depende de la situación del trabajador. Asimismo, entonces se le envían, se envía a realizar varios exámenes periódicos para ver su estado de salud. Otro examen es la evaluación médica de ingreso, que es cuando se termina la relación laboral, el empleador debe enviar al trabajador para que se realice estos exámenes de egreso, pues para conocer las condiciones de egreso del trabajador. Si de pronto surge que el trabajador quedó con alguna enfermedad, alguna secuela causada por el trabajo, el empleador debe informar de tal situación a la ARL. ¿Listo? Y finalmente también está el examen médico por reintegro, que es cuando una persona sufrió algún accidente, alguna enfermedad, lo incapacitaron por un tiempo y ya va a volver al trabajo con algunas secuelas o va a volver al trabajo. Cuando esta persona se va a reintegrar a la empresa, pues tienen que pasar por una evaluación de reintegro para conocer la condición de la persona y adecuar su sitio de trabajo de la mejor forma posible. Esa es la razón de los exámenes, es para mirar el estado de salud del trabajador y garantizar también la salud del mismo. Estos exámenes deben de ser realizados por médicos ocupacionales que tengan una especialización o un posgrado en medicina del trabajo o en salud ocupacional. Eso nos dice la resolución. Además dice que los costos de estos exámenes tienen que ser asumidos por el empleador. No puede ser que el empleador le diga al trabajador que él tiene que pagar parte del examen o que él tiene que pagarla. No. Esos exámenes en su totalidad deben de ser asumidos por el empleador. No pueden cobrarlos. Si llega a cobrarlos, pues si el Ministerio del Trabajo se da cuenta, podrá multar a la empresa por eso. Porque las empresas no cobran, no pueden cobrar esos exámenes. ¿Listo? Estos exámenes pueden ser realizados por una IPS, es decir, por una clínica, un hospital especializado en medicina ocupacional o medicina de la seguridad y salud en el trabajo, que tengan por supuesto especialistas, médicos especialistas en el ramo. Y entonces pues allá podrán enviar los empleadores a sus trabajadores a realizar ese examen. O puede que la empresa también tenga su propio médico especializado en medicina laboral. Y entonces este médico pues es el que hace la evaluación. También es válido. Ambos son válidos. Lo importante es que cumpla ese médico pues con el perfil de ser un médico ocupacional. ¿Listo? Finalmente, frente a la pregunta de si el empleador debe informarle al médico el perfil del cargo, es decir, cuando el trabajador va a ingresar, si el empleador debe de informarle a ese médico, mire, es que yo el cargo que necesito es este y esto es lo que va a hacer la persona. Frente a si eso se tiene o no se tiene que ser así, la respuesta es sí. El artículo cuarto de esta resolución de la 2346 del 2007 nos dice que el empleador debe informar al médico tratante el perfil del cargo del trabajador para que ya digamos que con base en esto el médico pueda emitir el certificado y pueda dar su concepto. Gracias. 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 Gracias.